Bueno, bueno chicos, gracias, gracias Este... Bueno, bueno, bueno Mucha gente Mucha gente hoy aquí en esta bodega del Café Tortoni y mucha gente fuera de la bodega del Café Tortoni Este... Nosotros le prometemos a todos los que han venido hoy que vamos a tratar de encontrar solución para para las dificultades que hay para este encuentro dificultades hijas de la de la muchedumbre y de la pequeñez del lugar pero bueno, ciertamente, finalmente bienvenida sea esta clase de dificultades Pero 1880, finales del siglo pasado en plena fe en la ciencia que en plena superstición de la ciencia no quedaba espacio para ninguna otra cosa que no fuera comprobable y palpable al mismo tiempo se creía que todo iba a terminar por saberse más tarde o más temprano y en pleno auge también de la egiptología cuando el Egipto era primero un hervidero de científicos, de arqueólogos no pasaba un año sin que se hicieran descubrimientos verdaderamente sensacionales pero también era un hervidero de sinvergüenzas y de atorrantes que fabricaban antigüedades porque todos los europeos que viajaban a Egipto creían, no sin cierta razón que era bastante sencillo venirse con una antigüedad que se yo, con la sandalia de Ramsés y pues los muchachos lejos estaban de querer disuadirles que se construían sus propias antigüedades muy bien allí Gastón Maspero, un tano que era estaba a cargo del museo egipcio el museo del Cairo yo recibí noticias de que en Europa se estaban vendiendo desde hacía muchos años despacito pero sostenidamente y de forma clandestina una serie de antigüedades correspondientes al antiguo Egipto y no antigüedades truchas verdaderas que salían, vaya a saber cómo demonios del Egipto y que por otra parte no tenían una procedencia oficial sino que parecían haber sido encontradas por alguien que no había acusado esos descubrimientos buena parte del patrimonio había sido ya saqueado oficialmente por la corona británica y de santa todavía hoy en el British Museum exactamente lo mejor de la cultura egipcia está en el museo británico y fue saqueado de un modo legal como suelen hacer estas cosas los británicos sí señor que son ladrones pero prolijos bueno y dice Maspero pero qué pasa acá chicos es esto y empiezan a aparecer incluso algunas antigüedades de una dinastía de la cual no se habían encontrado tumbas que era la 21 y dice cómo puede ser y además sucedía que las piezas pertenecían a reyes distintos que sí que no venían todas de una tumba pero podía ser que alguien hubiera encontrado al mismo tiempo varias tumbas era muy difícil evidentemente se trataba de una tumba colectiva se hablaba de un desconocido pero a veces ese desconocido era pintado como un árabe otras veces como un negro otras veces como un pela otras veces como un jequi lo describían de distintas maneras y qué es una tumba colectiva miren es un conventillo del más allá es un conventillo del más allá algo así algo así pero fíjense por qué la religión egipcia con su burocracia del más allá la burocracia espantosa quiere que si el cuerpo no está bien conservado bien momificado el alma se pierda los siete soplos las siete luces se extravienen para siempre en esos tortuosos caminos donde a cada rato hay un sentinela un juez un funcionario celeste si a vos se te pudre el cuerpo si a vos no te lo embalsaman no tenés vida eterna loco hay que avisárselo a eso de la vida después de la muerte si, si, si en el antiguo Egipto Egipto era así por eso la gran preocupación de los reyes era construir tumbas lo suficientemente seguras como para para que sus cuerpos no fueran profanados para asegurar la conservación de sus cuerpos esto explica la cantidad enorme de laberintos que había eran en serio para llegar hasta la cámara real donde descansaba el cuerpo del monarca fallecido así es primeramente las pirámides admitamos que fueron tumbas por lo menos por un rato las pirámides con su potencia parecían inviolables pero no eran inviolables y además llamaban mucho la atención después ya en el valle de los reyes se procedía de un modo distinto ya con astucia se disimulaba la entrada de las tumbas en grietas las instalaban en cumbres inaccesibles etcétera, etcétera pero la misma riqueza de los reyes era la seguridad de que la tumba iba a ser profanada bueno, vamos a decirlo de una vez ¿saben cuántas tumbas egipcias no fueron profanadas? ¿cuántas tumbas de reyes egipcios se salvaron de ser profanadas? respuesta, ninguno fueron profanadas todas todas fueron robadas y algunas muchas veces entonces los pobres sacerdotes de aquellos dioses que eran los faraones para preservar la felicidad eterna del difunto monarca andaban saqueando la propia tumba llevándose antes que los ladrones vinieran el sarcófago de faraón y metiéndolo en otro lado y por ahí cuando ese otro lado ya se hacía inseguro lo sacaban de ahí y lo metían para otro güey curiosa costumbre que aquí en la patria se ha practicado también con cadáveres ilustres ¿no? así es y a veces solía suceder que en un mismo lugar había dos o tres faraones descansados dicho esto pasó a contar lo que pasó allí en el Egipto lo tenemos al al amigo más pero preocupado y dice vamos a ver qué pasa acá y nombra como en las películas a un ayudante y lo manda a las cercanías de Luxor Luxor era el templo que estaba la colección de templos que estaban frente a la ciudad de Tebas lo manda por ahí a un joven ayudante con mucha guita a fingirse un interesado este en comprar antigüedades empieza el tipo a dar propena ¿no es cierto? que de acá que ando buscando esto poco a poco fue conociendo algunos mercaderes le ofrecieron alguna cosita que realmente de no mucha importancia primero falsificaciones cuando se vio que el tipo no tenía interés en falsificaciones le ofrecieron alguna cosa buena el hecho es que un día lo llama un mercader y le dice venga tome a ver si le gusta esto y le muestra una pequeña estatua tipo la vio la oleó la probó y resolvió que era efectivamente una estatua de la 21 de la dinastía 21 regateó dijo que buscaba algo más importante y ese mismo día conoció a un árabe llamado Abdel Razul Abdel Razul jefe de una gran familia y que le ofreció estatus de la dinastía 21 pero también de la 19 y de la 20 al ver esto este joven funcionario empleado de Maspero ordenó que se le detuviera Abdel Razul por chorro Abdel Razul fue detenido junto a algunos familiares fue conducido frente al mudel de Kenel o sea Daoud Payá un déspota que había ahí que según parece tenía un carácter terrible cuenta Carter el que después descubrió la tumba de San Jamón que un día le llevaron a Daoud Payá a un ladrón se estaba bañando Daoud Payá y le dice al ladrón es la primera vez que te traen ante mí que no te traigan la segunda y el ladrón cuenta que sintió tanto terror al ver los ojos de Daoud Payá que abandonó su profesión y fue un hombre de pro cuento esto porque estas historias no suceden hoy día no hay juez que funcione así no hay no hay miradas que inspiren semejante terror cierto que hay que reconocer que que bueno que Daoud Payá apoyaba sus miradas con medidas terribles no era precisamente a la mirada de Daoud Payá que tenía terror porque por ahí te colgaba de los dedos estos señores feudales tenían potestad sobre la vida la muerte y los bienes de la gente de la región no había un poder central fuerte tampoco ahí bueno este Daoud Payá lo interroga a este Ardel Razul e interrogan a todas las personas que que vivían en el pueblo y todo dice no momento dice este son personas fenómenas y todo decente y no no nos encontraba ninguna prueba y bueno lo suelta pero a pesar de la indignación de este joven amigo de Maspero Daoud Payá sabía lo que hacía y por ahí apareció uno que cantó le tenía miedo Daoud Payá no se atrevía ni siquiera a mentir y entonces al cabo de un mes un pariente de Ardel Razul lo visitó al Daoud Payá y le confesó mire dice acá todo en el pueblo Curna se llamó el pueblo dice Curna entera toda la gente de Curna es profanadora de sepulcros todos no algunos todos todo este pueblo trabaja de profanar sepulcros es lo que tenemos decían ellos este oficio es el gramo generado de nuestros padres y nuestros padres de los suyos y lo vienen ejerciendo desde tiempo inmemorial ¿desde cuándo? bueno desde el siglo XIII antes de Cristo no desde hace 20 años ni 30 ni 100 desde hace 3.300 años había durado ese estirpe de profanadores y de ladrones mucho más que las dinastías todas del Egipto juntas nunca en la historia se vio una dinastía de ladrones que haya durado tanto ni siquiera la corona británica y ejercía antes de luego su profesión con el celo ritual y un derecho solemne ya que ya que hablamos de esto bueno el más importante hallazgo de esa familia que componía toda la población de este pueblo fue una tumba colectiva que quedaba vender el Bajarí parece que esto hacía poco hace unos 6, 7 años habían descubierto por casualidad una abertura casi en la cumbre de un riz de una montaña ahí se metieron por la abertura y descubrieron que era una amplia cámara sepulcral con muchas momias algunas joyas etcétera que resolvieron mantener en secreto entre los miembros más preclaros de la familia utilizar aquello como un depósito bancario como una propiedad de la familia y del pueblo pero recurrir a ese depósito únicamente para solventar algunas necesidades graves si cada tanto se vendían alguna cosa y confesaron confesaron todo muy bien y el 5 de julio del año 1888 el señor Emil Brashberg que era un egiptólogo bastante ilustre junto con por alguno de los chorros y dos o tres nietos llegan hasta esa cueva para hacer una inspección se descuelgan por la abertura hay como un pozo de 11 metros bajan con una soga baja el propio Brashberg enciende una antorcha da vuelta un recodo y ahí nomás se encuentra con la momia de Seti I Seti I yo creo que era el padre o el abuelo de Ransé II no estoy seguro yo creo que era el padre sigue adelante y se encuentra con una cámara sepulcral donde estaban 40 momias de los más grandes reyes del ejército no 3 ni 4 40 amén de joyas elementos personales etc así estaba entre otros Amósis I que no es otro que el expulsor de los ixos de los reyes pastores que estuvieron en Egipto durante algunas centurias Aménófis I y los dos más grandes faragones de la historia del ejército estaban así a saber Tutmosis III el que reinó 54 años Reino Tutmosis creo que es el que viene después de Apset Sud de la de la única faragona y desde luego nuestro amigo Usimare Settenere más conocido como Ransé II que reinó 67 años era un hombre que este que de esos que a uno le gustaría ser esos eran faragones no los faragones que tenemos ahora que duran seis años nomás ¿no? Te posaría yo no les puedo contar lo que hacía Sí, cuéntelo más o menos cuando había una fiesta popular pero otra que el presidente de Brasil este Ransé II cuando había una fiesta popular le hacía ver al pueblo quién era él Sí, señor no sé si me interpreta lo que le quiero significar y por cierto que era rey y en el costado de esos sarcófagos Braxberg encuentra unas inscripciones ulteriores que habían hecho los sacerdotes que se habían encargado de trasladarlo a los pobrecitos de un lado a otro ahí estaba contada la odisea de estos de estos faragones ambulantes habían reposado tres mil años en paz hasta que esta barra de ladrones de Abdel Ransul no se había encontrado cuando Bill Braxberg escaló el pozo pensó en ponerlas a salvo las momias y así lo hizo era difícil los obreros debían reclutarse fuera de Curna porque en Curna eran los chorros el caso es que llegó unos 300 felas y algunas personas de su confianza llevaron las momias a Luxor que el 14 de julio del año 82 1882 embarcaron todas las momias para el Cairo y entonces pasó algo impresionante mientras aquella embarcación iba a Nilo abajo con 40 dioses porque eran dioses los faraones el faraón era Horus cuando estaba vivo y Osiris cuando estaba muerto por eso a los muertos se les decía Osiris Osiris Ranceves era el filao Ranceves digo mientras la embarcación iba Nilo abajo el antiguo Egipto que parecía muerto con cambices parece que no estaba tan extinguido como la gente creía desde el costado del río y desde Luxor muchos kilómetros adelante los felas saludaban a los dioses que iban río abajo disparando sus armas y las mujeres egipcias se arrojaban arena sobre el pecho se desgarraban las vestiduras y toda la costa del Nilo era un profundo y sentido lamento y un profundo y sentido homenaje a aquellos 40 dioses que navegaban río abajo en pleno siglo del positivismo en pleno auge de las teorías de nuestro amigo Cove y cuando vio eso Brachme se sintió él mismo un profanador y sintió que él no era sino uno más de esa larga serie de profanadores algunos extraoficiales y otros oficiales que habían perturbado el sueño de tantos reyes dioses esta es la historia que quería contarles hoy y pues ¿a quién dedicarla? yo creo que sería pertinente Alejandro después de una historia semejante en la que vemos la forma el descaro con que algunas potencias han depredado a esos pueblos de su patrimonio de aquellos que les pertenecen de aquellos que los funden de aquellos que les da identidad y los va sosteniendo a lo largo de la historia hacer un homenaje muy sentido pero no a esos faraones que finalmente fueron reyes terrenales sino a aquellos que están custodiando todavía el sueño de esas personas y pienso en nuestro amigo Horus en nuestro amigo Osiris en nuestra amiga Isis y pienso frente a ellos que lo mejor quizás es hacer algún tipo de ofrenda que podría consistir en algo cosechado quizás por esas playas como quien enciende un cigarrillo frente a uno de esos altares y se prosterna está bien les hubiera gustado a estos reyes una planta postiza que el antiguo Egipto no conoció pero que después prendió muy bien allí a punto tal que esta planta se da en Egipto con más calidad que en ninguna otra parte y es el tabaco vamos a prender este cigarrillo dedicado si aquellos burocráticos dioses egipcios que sin embargo tenían lo que muchos unamunescos de hoy en día tenemos el apetito de eternidad para todos ellos este tabaco encendido por libertad de la marca y el apetito